Desnúdate mujer, comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy vibrando todo Que estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel de gran actriz Si ya se acabó, la comedia terminó Ya te quité la máscara que tanto yo quería Desnúdate mujer, desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, que estoy vibrando todo Que estoy palidecido y un poco asustado de ti Me engañaste Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya se fue Pero que rico mami Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay desnúdate, desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer, desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí ¡Opa! Te quiero así, delicioso en sospechada Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque tu amor Cuando es verdad Cuando es verdad sale del alma Y me despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarra Me vence, me amarra Ay, tu amor me controla Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa Que equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así Cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Como es verdad Me envuelve el alma Y me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí Que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Teo Me vence, me amarra Ay, tu amor me Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda, tú eres mi tesoro ¡Uy! Es que me vuelves loco ¡Súbelo! ¡Se va Velázquez! ¡Uy! Es que me vuelves loco Hay una flor, un día en el camino Que apareció, marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando un cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Que en el invierno lleno mi hati de color Para que nunca se vaya Ay, como la di, me enamoré Y me la llevé, me la llevé Ave María Su velo se lo hace el arte Toma Ese Ese Tim, Tim Esto sigue Para que nunca se vaya Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí, dando vueltas Tú rodarás, porque ese es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, perro y paz sin frenos Y tus rodadas me encierro pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarra todo lo que hay en tus pasos ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Se vi pasar como un ave perdida De aquí pa' allá, sin agarrar ni tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como un ave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Oye, negrona Sigue dando vueltas Verdad que no consiguen ¡Ay! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar Te vi pasar Qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y yo sin moverme en el mismo lugar Amor Amor no llenas más mi vida Amor rebelde, ojos claros Amor que jamás han escondido Amor Escapándome Escapándome de al calendario Amor no llenas más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor 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 Que quiero amarte, ven, ven Que quiero hablarte, ven, ven De lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven Que quiero hablarte, ven, ven De lo que siento, cosas que oculté por miedo Amor no llenas más mi vida Amor de siempre Amor temprano Amor que llaman con poesías Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a decir tu cuerpo Voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura Las tardes en oscuras Solíamos amarnos solamente con mirar Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, 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 que quiero amarte Ven, ven, de lo que siento, cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, 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 que quiero hablarte Ven, 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 mira que te necesito Y si no amas aseguro que moriré Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, 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 que quiero hablarte Ven, 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 que quiero hablarte de una cosa Ay, mira que yo sé Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Voy volando con el viento Soy quien va a decir tu cuerpo y toda tu piel Baby, ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que nunca se olvida De las cosas de la vida Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Son sus ojos, son sus besos y su mirada Lo que necesita de usted Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, que quiero hablarte Mi amor, de lo que siento, cosas que oculté por miedo Oh, 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 oh He venido para hablarte y de mil cosas contarte Que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, que fue un niño lo que hallaste Y que comienzo a vivir y no es así Otras mujeres y amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Reconoce que de amor llego esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven conóceme este reto, que hay amor pa' que te subire Otras mujeres y amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Reconoce que de amor llego esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Ven conóceme este reto, que hay amor pa' que te subire Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Ay con alma de hombre, yo quiero amarte para siempre Pero tu no me respondes Soy cara de niño, soy cara de niño Con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces Soy cara de niño, con alma de hombre Yo no soy tan niño, y te invito No me juzgues por mi cara, ven conoce bien mi alma Soy cara de niño Oye mi niña, con alma de hombre Pero si un día, me das la oportunidad de amarte Hasta puede que te asombres Cara de niño, con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti Pero tu no me respondes Cuanto he sufrido Cuanto he llorado Cuanto he vivido Tú todavía No me conoces Soy cara de niño Cara de niño Cara de infante Con alma de hombre Con alma de hombre Y en las cositas del amor Hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niño empedernido No me juzgues, te lo pido Con alma de hombre Por si lo quieres saber Muchacha, mucho he vivido Soy cara de niño Tú me juzgas por mi cara Por mis años sin saber Con alma de hombre Reconocelo mi vida Que el amor llegó esta vez Niño, ¡ja! Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprendes Sospechaban Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Perdóname Que tú podías Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Que puedes hacer Lo que quieras Tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Tú con él Aún recuerda el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté ¡Espérate! 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 Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui La excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego Del amor Uno tiene Ni otroっぽ Na Mi Jim No Yo No No Lo No sé si a ti te pasa algo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Y ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reserva Yo te di todas las noches De mi amor y vivir Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reserva Si vives para darte sin reserva Hoy yo no es fácil Hoy yo sé Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te he dado tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Chica vuelve Subelo Se va Velázquez Cada vez otra vez Haz de volver No es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Te veo en la calle Nuestra mirada Nuestra mirada Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar solos Y aún me quema Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo En convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Todos me acarrician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Música 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 No tiene talento, pero es mi buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento, pero es mi buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la salsa con Changi Rap Que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores la simpatía por su esplendor Entre las actrices antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento, pero es mi buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento, pero es mi buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló, falló No pudo en la escena Donde había llanto, pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto, solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento, pero es mi buena moza No tiene talento, pero es mi buena moza No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cocha prechocha? No tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante ¡Uh! No tiene talento, pero es mi buena moza No tiene talento, pero es mi buena moza Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cocha prechocha? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pero un buen cuerpo, razón poderosa ¡Súbelo! ¡Se va Velázquez! A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de mano en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de mano en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de mano en soñar? ¿Qué hay de mano en reír? ¿Qué hay de mano en ser jovenil? ¿Qué hay de mano en amar? ¿Qué hay de mano en sentir? ¿Qué hay de mano en cantar solo por ti? ¿Qué hay de mano en cantar solo por ti? ¿Qué hay de mano en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de mano en ser joven, en cantar y en vivir, amor? A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de mano en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de mano en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, vivir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de mano en amar? ¿Qué hay de mano en sentir? ¿Qué hay de mano en ser joven y vivir? ¿Qué hay de mano en soñar? ¿Qué hay de mano en reír? ¿Qué hay de mano en ser joven y vivir? ¿Qué hay de mano en soñar? 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 En vivir, en ser joven y reír Baby, te quiero mi amor No te olvides de mí, please Que hay de malo, que hay de malo Que hay de malo a sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no quiere decir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y en vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amiga, déjame decirte todo lo que me haces Amor Amiga, déjame decirte todo lo que me haces Todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre en mi voz Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Que locura fue fijarme justo en mi voz Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mismo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti La impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue Enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami Qué locura fue Enamorarme de ti Hay mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseerte Qué locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mis pies rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga, si tuvieras ¿Cómo me tienes? ¡Súbelo! Seba Velázquez Si accedieran a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Te enviciaré de mí Todos mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor ¡Decídete! ¡Decídete! ¡Chupamurupam! ¡Chupamurupam! Música Por si un día me muero, y tú lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Música Porque saben que te quiero, no trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo Música Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna a la que miras, del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua y de peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire, iban al aire Mil lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita a dónde va Sabes chiquita a dónde va Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible, seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento, aunque nunca podras ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me querías y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y eso espero pues me paso toda la noche por ti de pelado Ay mamá, tócamelo Súbelo Súbelo Se va Velázquez Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Solo, 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 solo al mar, pero el amor cuando muere, dime nena donde va, dime gitanita. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón, un pedacito tú tienes mi gitanita. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Recoge mijo, mira que vas pa' la calle, dile a Pancho que me maté algo pa' la comisaria, de las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas con palos muertos y de muertos yo no tengo na'. Cuando yo saldré de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón, si sigo aquí, enloqueceré. Ya las tumbas son, crucifixión, monotonía, monotonía, cruel dolor, si sigo aquí, enloqueceré. Vuelta. Música Música De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas con palos muertos y de muertos no tengo na'. Cuando yo saldré, mira yo saldré de esta prisión, que me tortura, me tortura mi corazón, si sigo aquí, enloqueceré. Música 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 De las tumbas con palos muertos y de muertos no tengo na'. Música 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 Algo falla en mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Música 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 Me dicen el malo, porque no creo en las mujeres, yo no culpo a nadie por esa maldad. Música 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 Que el hombre siempre llora, esa es la pura verdad Y es que el hombre tiene que llorar, o si no sigue sufriendo más Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, esto es verdad, que el hombre llora Oiga señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene, solo tratar de humillarme Oiga señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo, a las mujeres no me rebajo Oiga señora, los hombres también lloran Para Borinquen, la perla del Caribe Agua Nile Música Y el pulpo que habla con las manos, Seba Velázquez Música Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, los hombres también lloran Y mi alma va escarmentando Oiga señora, los hombres también lloran El hombre tiene sentimientos, y si no llora sigue sufriendo Oiga señora, los hombres también lloran Ay lloran, yo lloran, yo lloran Ay llora, yo lloran, yo lloran, yo lloran Ay lloran, como yo lloré Oiga señora, los hombres también lloran Música Música Bésame Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame Mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche se vuelve Ve de carne en mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Si te entregas a mi Siénteme 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 Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Que descubro las ganas De amarte Sin fin Esta noche Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mi Esta noche Esta noche se vuelve Ve de carne en mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Si te entregas a mi Música Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si tu te entregas Si tu te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desportaré entre tu pecho Las ganas que tengo Música 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 Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme tus manos Que al tocarme tus manos de fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tu me enciendes el cuerpo Música 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 Ocho farritos Ocho farritos con la bendición de Dios Bajaron del cielo con una grande ambición Y cruzaron el mal de un mediano Y pasaron por lo peor Logrando a escaparse Trayendo lo más mejor Ahora aquí estamos Músicos del anterior Si quieren podremos servirles Somos sus esclavos Somos víctimas De una reencarnación Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Oígame en qué les digo yo Ocho fue que vinimos Música le traemos Para que bailen Para que gocen Recalcaré nublado Cuando bajamos Cuando bajamos Reencarnación El cielo estaba nublado Si El día cuando bajamos Fuimos nosotros la orquesta Y ahora aquí estamos Y le cantamos Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Hicimos lo imposible Hicimos lo imposible Pasamos por lo peor Siguiendo siempre adelante Nosotros somos reencarnación Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Reencarnación Agua ni led Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Súbelo Sebal Velázquez Cuando bajamos Reencarnación Recalcaré nublado Cuando bajamos Reencarnación Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo equitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Tu amante compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién Te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esas aguas blancas Y en el al de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Y vamos a volar Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante compañero Tu amante compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién Te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre esas aguas blancas Y en el al de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Y en cada amanecer Y en cada amanecer Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y vamos a volar Entre esas aguas blancas Y vamos a volar Y en cada amanecer Y en el al de mis sueños Conocerás el alba Y vamos a volar entre sabanas plantas Y a ti me entregaré, me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar entre sabanas plantas Jurarnos, dejarnos de amar Y así tenerte, poder abrazarte También tu pecho apretar Vamos a volar entre sabanas plantas Me voy a hacer feliz, bien feliz Entre sabanas plantas Y vamos a volar entre sabanas plantas Y vamos a volar Y vamos a gozar hasta que llegue el alba Y vamos a volar entre sabanas plantas Buscaré beso a beso tu boca, tus senos Mamita con calma Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado también apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao, apretao, 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 apretao y no camina de lao Si quieres llegar primero Si quieres llegar primero Mejor se corre el espacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas, azúcar La negra tiene esta piedra, cariño, apretao, 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 apretao La negra tiene tumbao, apretao, 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 calli, apretao, apretao , apretao, apretao y no camina de lao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día, ¿cómo crees? Que a mí me da en grana decir la verdad No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas, a sudar La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado, y no camina de lado La negra tiene tumbado Ay, tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Anda derechito, anda derechito y no camina de lado Tiene tumbado Anda derechito y no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Ven aquí, para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero Sin ti me muero Sin ti me muero Sin ti me muero Siempre aguante será mi vocación Tiene tumbado, anda derechito y no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Y esta negrita Y esta negrita tiene tumbado Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbado Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbado Y no camina de lado Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado ¡Azúcar! La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Ay, tumbado, ay, tumbado Ponga, camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado, de lado